hola qué tal soy jorge de ferrobar punto es muchas veces cuando llegan cumpleaños aniversarios no sabemos qué regalar a nuestro amigo aventurero caminante ya que no sabemos si regalar una mochila ropa y tal entonces yo creo que si queréis regalarle algo en especial y que se os va a acordar siempre es este bolígrafo fischer este es el modelo spade pen es un bolígrafo viene presentado en esta caja qué particularidad tiene este bolígrafo es el único modelo de bolígrafo que permite al usuario escribir con frío polar a menos 35 grados y a temperaturas positivas de 120 grados en superficie grasienta bajo bajo el agua en cualquier en cualquier posición inclusive si estamos boca abajo podemos escribir perfectamente y bueno estos son los que utilizan los en la nasa los astronautas pues bueno pues en gravedad cero también qué tecnología lleva pues lleva una tecnología que lleva una bola ultra resistente de carburo de tusteno materiales de acero inoxidable con cavidad hecha con maquinaria de precisión para que no tenga ningún tipo de fugas y goteos y que bueno que permita que la funda sea totalmente uniforme la tinta es viscosa y elástica en un cartucho totalmente hermético también tengo que comentar que también tenemos repuestos del bolígrafo presurizado y bueno pues característica súper resistente tiene aproximadamente un largo de unos 14 centímetros éste escribe en negro y está fabricado en eeuu y el fabricante dice que tiene una garantía incondicional bueno es un bolígrafo como digo yo todoterreno si lo juntamos con una libreta de estas autos que perfectamente podemos escribir bajo el agua ya hacemos un dúo perfecto espero que esta información nos haya servido de ayuda un saludo